Si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy viva. Porque mi hermana le dijo a Gafur que me matara. Hoy, el esclava del destino descubrió al verdadero asesino de Ahmed Gibranoglu. ¿Quién fue? Fue Selil. Kenan estuvo aquí. Se enteró de la verdad. Sea como sea, sigue con el plan de secuestrarla. ¡De inmediato! Esclava del destino. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Antena 7.